El grupo que estabas esperando Ha llegado el momento de presentar al grupo que estabas esperando Desde Matehuala, San Luis, Potosí Hoy el destino los ha puesto frente a ti Por lo Herrera y su tormenta chicana Ya tengo la caja lista Para el día que yo me muera Un grupo con una gran trayectoria musical Llena de éxitos en México y la Unión Americana Con un estilo inconfundible Con un estilo inconfundible Que se ha quedado en el gusto de toda la gente Con un estilo cien por ciento norteño Con un estilo cien por ciento norteño Nada más por no gustarle Mi ranchito donde vivo Por lo Herrera y su tormenta chicana Olo Herrera y su tormenta chicana Olo Herrera y su tormenta chicana Otor y llantas potentes Siempre han dejado su marca Y ya está contigo Y ya está contigo Y ya está contigo Olo Herrera y su tormenta chicana Olo Herrera y su tormenta chicana Y ya está contigo Olo hermoso Y ya está contigo Olo Herrera y su tormenta chicana Que se ha quedado año Olo Herrera y su tormenta chicana